Música Aquí dice el transporte pesado Música Aquí dice el adere está gordo Música 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 A nombre de Guapo Orlando, hágalo Música 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 Turn down for what Turn down for what Turn down for what Turn down for what Turn down for that Turn down for what El negocio mas que todo empezó con uno de los hermanos de nueve hermanos que somos Tien bliver para lo que es EE. UU y el empezó con ideas de inventar con eso de los accayas que eso es algo que funciona bien allá en Estados Unidos. Nos visitan tanto nacionales como extranjeros. El negocio es familiar, todos, desde mis papás, mis hermanos, todo lo que es, trabajamos sobre lo que es familiar. Ahorita hay un aproximado como de unos 80 calles en total. Bueno, le damos la mejor atención al cliente, si él dice que a las 4 de la mañana quieren venir, a las 4 de la mañana los atendemos. Los estamos invitando a que vengan a pasear y a conocer las bellezas que tenemos aquí en Honduras nosotros. Así estamos ya, algo retiraditos de lo que es Alvadía, donde veremos, remamos por media hora. Y andamos probando suerte, a ver si no solo el rapotillo que sacamos ayer, logramos sacar hoy. Todo apunta a que nos va a ir muy mal. ¡Gracias! ¡Gracias!